A pocos meses de finalizar el actual proceso constituyente, chilenas y chilenos estamos llamados a participar en el plebiscito constitucional. Más de 114.000 compatriotas conforman el padrón electoral en el exterior, cifra que queremos que siga aumentando. Por eso, si vives en el extranjero y aún tienes tu domicilio electoral en Chile, te invitamos a cambiarlo y así poder participar en este proceso. Al actualizar tus datos electorales, tendrás la posibilidad de ejercer tu derecho a sufragio en el local de votación más cercano a tu lugar de residencia. Actualmente, Chile cuenta con 127 circuncripciones electorales en 65 países alrededor del mundo. Es un trámite simple, gratuito y puedes realizarlo con tu clave única en el sitio web del Servicio Electoral de Chile o de manera presencial en uno de los 113 consulados que tenemos en el mundo. Estamos trabajando en este importante desafío para que nuestros connacionales puedan votar en el plebiscito constitucional. Si necesitas más información, ingresa a www.voteenalexterior.cl www.voteenalexterior.com 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 www.voteenalexterior.com